Silencio, pido al silencio Llega porque encierta hay oraciones Aclarar y inserción es lo que padece Hay una recensión, canta, 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 canta Hay una recensión, aunque lo disimule, todo es en vano Aunque lo disimule, todo es en vano Porque no se sabe, tarde o temprano Aunque lo disimule, todo es en vano Porque no se sabe, tarde o temprano Si Dios le habla Porque no se sabe, tarde o temprano Si Dios le habla